que hay que ordenar, que hay que ir arreglando, pero nunca de tema, digamos, de aumento salarial, eso no está en discusión y nosotros vamos a entrar en ese sentido. ¿Cómo reciben ustedes que hayan dejado de trascender esto, de pedir un futuro aumento? Pregúntele a ellos, es un problema de los gremios. ¿Te ocupa la situación teniendo en cuenta? Para nada, para nada, es muy claro, la política con ellos es muy clara. 31,5% fue el aumento de la masa salarial, entre aumento de salario y blanqueo durante el año 2011. De manera que a partir del 1 de julio se está cobrando la segunda etapa del aumento y eso está resuelto. No va a haber aumentos este año, no va a haber otro aumento. No va a haber aumento salarial. Siempre lo recibimos y siempre hablamos, pero no sé de que hayan hecho un planteo de aumento salarial, lo desconozco totalmente. Sosa, en otros términos, si quieren aumento, van a tener que hablar con de la Sota. Digamos que es irresponsable ponernos a tratar un aumento salarial cuando faltan menos de 90 días para que ingresen las nuevas autoridades al gobierno. Sosa, ¿con los docentes tampoco se van a sentar a discutir salarios? No, 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 es un tema genérico, estoy hablando, en ninguno de los gremios de la administración pública hay ningún pedido de aumento salarial. Por lo cual, Estelma, a pesar de que no hay un pedido formal, está terminado. Sí, por supuesto, y ellos lo saben. Gracias. Gracias. Gracias.